La voz es una linda, ¿no? La voz es una linda, ¿no? ¡Vale, pero! ¡Vale, repite! ¡Vale, señor! ¡Saltamos, saltamos! ¡Vuelve a echarle la mano! ¡Vale, chico! ¡Deprimido aquí de la casa! ¡Dalo, Nero! Vamos, vamos, vamos ¡Dos, dos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Se va a llegar a la última! ¡Vendido! ¡Representante de Lima! ¡Chicos, chicos! ¡Aplausos, señor! ¡Para la primera de Lima! ¡Chicos! ¡Los representantes de Caja de Equipa van a dar premio en los representantes de Caja de Equipa Los representantes de Caja de Equipa van a dar premio en segundo lugar también ¡Chicos! ¡Chicos, por favor! No se olviden que el día de los 20 de marzo está revisando el evento de Last Media Study ¡Last Media Study! ¡Ginacio Cebu!